Música Señoras y señores, voy a contarles el sector de una ciudad, se llama Chicago. A todo un crimen es considerado una filárquica, perdida y sexo, contar historias de mujeres guapas asesinas que se convierten en negras, porque el chica solo te quiere ir a la paz excedente. Música 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 Música